Además, informaciones en Cable Noticias. Les contamos que ya se aproxima lo que es la cartelera para la celebración del Día Internacional del Teatro. Este va a ser el sábado 11 de mayo, para lo cual actores locales van a celebrar, obviamente, con todo el entusiasmo que esta fecha tiene. Desde Yuyio tenemos ahora más detalles con el periodista Juan Olivares. Hola, muy buenas tardes. Estamos a esta hora en Inmaculada Concepción número 490, acá en pleno centro de Yuyio, Chirs Restobar. Estamos con nuestros amigos de la compañía de Teatro Pop, Sebastián González y María José Armijo, que están trabajando arduamente. Los veíamos recién, chiquillos. Podemos compartir con ustedes un ensayo de esta hora que están presentando el día viernes, Sabor a Mar. ¿Lo dije bien? Exacto, Sabor a Mar. Invitamos a toda la comunidad a que vengan a celebrar el Día Nacional del Teatro con Teatro Local, Teatro San Antonino, con nuestro estreno de nuestra séptima obra de teatro llamada Sabor a Mar, que consiste, o que trata de la historia de dos pescadores en nuestra caleta, un pescador extranjero, digamos los extranjeros, y una pescadora nacional, San Antonina, que va a estar acá representando a los porteños de nuestra ciudad. Personajes locales que se repiten en los montajes que hacen ustedes y que han tenido ya con harto éxito en este mismo local. Claro, ya llevamos más de un año trabajando en este local, hemos hecho diferentes obras de teatro con la identidad siempre del San Antonino, o de querer encontrar la identidad del San Antonino con diferentes aspectos. Hemos pasado desde el primer montaje popular que hacemos, hemos pasado por jefe, hemos pasado por política, hemos pasado por humor negro, hemos pasado por el fútbol, y primera vez que nos vamos a arriesgar a hacer un teatro populista, un teatro popular donde llega la gente. Oye, María José, yo te veía recién súper metida en tu personaje, y la verdad que mirando a los chiquillos me reí bastante porque pude ver una parte del montaje que están preparando. Invita a la gente que venga. Bueno, vengan todos este viernes desde las 23.30 a Chirrestobar a ver Sabor a Mar, no se la pierdan que está súper entretenida. Sí. Oye, pero cuéntame un poquito más, ¿qué tal, cómo te sale el personaje? ¿Te acomoda? Me encanta. Es como de San Antonio. Fuimos a investigar al puerto, conversamos con gente, vimos los locales, así es que hemos tratado de impregnarnos de todo lo que significa ser una pescadora esforzada de San Antonio. Una mujer de mar. Una mujer de mar. Con derecho a mar también. Con derecho a mar. Mucho. Invitemos entonces a la gente de San Antonio que venga a ver teatro este día viernes, porque además el sábado 11 es el Día Nacional del Teatro. Sí, esa es la idea, que vengan a celebrar con nosotros el Día Nacional del Teatro. Este es un espectáculo con adhesión voluntaria. Usted se va a sentar, va a consumir, va a compartir con su amigo, va a ver teatro, lo va a pasar bien, se va a reír y luego usted va a depositar o va a dar lo que usted estime conveniente si le gustó o no le gustó el montaje. Entonces vamos a estar acá desde las 11 y media en el Chirrestobar con Sabor a Mar. Los esperamos a todos. Vengan, acompáñenos por esta fiesta del teatro, el Teatro Local San Antonino. Muchas gracias, chiquillo, y que les vaya súper bien. Vale, muchas gracias. Lo esperamos. ¡Chau! Ahí están Sebastián González, María José Armijo, con el montaje de esta obra, Sabor a Mar, este viernes a partir de las 23.30 horas, en Chirrestobar, pleno centro de Yoyío. Un momento oportuno, propicio para celebrar el Día Nacional del Teatro, que es el próximo sábado 11. Es lo que teníamos para contar, ojalá se llene esto, ojalá harta gente venga a apoyar a los artistas locales que con harto esfuerzo están realizando este montaje. Volvemos al estudio. Muy buenas tardes.